Un hombre perdió la vida en el quinto barrio sobre la calle Cuauhtémoc en el municipio de Panotla, en el estado de Tlaxcala, durante la noche de este miércoles. Presuntamente la víctima recibió varios impactos por arma de fuego tras un asalto en el cual lo despojaron de la motocicleta en la que circulaba, por lo que vecinos realizaron un reporte a los números de emergencia en donde señalaron que se escucharon varias detonaciones, al punto arribaron cuerpos de emergencia quienes al realizar la revisión correspondiente a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Asimismo, al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad quienes acordonaron la zona, en tanto personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, que hasta el momento se sabe presentaba al menos tres disparos. Durante la tarde-noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente en la carretera federal Puebla Tlaxcala a la altura de la vereda que entra a la localidad de Covadonga, en donde al menos tres vehículos se vieron involucrados en el percance que dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas una menor de edad la cual quedó atrapada al interior de un vehículo compacto color rojo. Tras el incidente, testigos realizaron un llamado de emergencia a las autoridades, quienes minutos más tarde arribaron al lugar para abanderar la zona en tanto personal de emergencias, realizó las diligencias correspondientes para rescatar a la menor y atender a los lesionados. La circulación en esta vialidad se vio afectada por al menos una hora. Se registró una intensa movilización policial la noche de este miércoles sobre el builevar Francisco I. Madero y calle 12 Norte, en la colonia Cerdán, en el municipio de Tehuacán, Puebla, luego de que el conductor de una motocicleta se impactara por la parte trasera de una camioneta familiar, por no guardar su distancia. Tras el percance, elementos de seguridad abanderaron la zona para evitar algún otro incidente. Al punto arribo, personal de emergencias, quienes brindaron la atención a los tripulantes de las unidades, quienes por fortuna no sufrieron lesiones de gravedad. Habitantes de la calle Juárez, esquina Contir Sotelles, en la colonia centro del municipio de Huautzinango, Puebla, se manifestaron la noche de este miércoles debido a que hace más de una semana, reportan, no cuenta con el suministro de agua. Vecinos comentan que han realizado reportes a la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de Huautzinango y hasta el momento no les han dado respuesta, mucho menos una solución. Por esta situación, los colonos afirman que la calle se mantendrá cerrada hasta tener una respuesta por parte de las autoridades. Abigail Villegas, Noti13.